Juan Juan Broda Juan Juan Broda Hace 19 años, pues, que soy presidente de la Ciudad de Melilla. Ya son 19 para 20. Por lo tanto, no soy una carta de cubrir. Y ese es el aspecto positivo. Que aquí, lo que valga o no valga, ya lo sabéis. Y por lo tanto, bueno, pues ya me conocéis y sabéis de lo que soy capaz. Y de lo que no soy capaz. No soy capaz, ni por un minuto, ni por una milésima de segundo, de hacer algo, algo que entorpeciera, que facilitara, que tuviéramos algún problema, con que nuestra bandera de España no esté siempre presente en Melilla. Y un segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!